Eduardo Naya Vidal, regidor por Tepic, reconoce que a cuatro meses de culminar el gobierno municipal no se ha logrado la prestación de los servicios públicos como era la intención, aclarando en todo momento que no fue la falta de interés lo que impidió el compromiso trazado en Cabildo. Resaltó que al final lo que más debe de importar es que ahora se salió a flote si se toma en cuenta que otros ayuntamientos en el país se han declarado en bancarrota. A tiras y tirones, tapando un pozo y destapando dos, literalmente, pues hemos ido sacando la administración, no hemos podido lograr la prestación de los servicios tal como era la intención, yo creo que de todos, no creo que hubiera un solo elemento aquí del Cabildo que quisiera no cumplir, no se han dado las circunstancias, logramos mantener a flote el ayuntamiento, que créeme, la gente a lo mejor no lo percibe, pero es un gran logro haber logrado mantenerlo, haber mantenido los servicios así como están, también ha sido un logro, no es para vanagloriarse, pero la situación estaba muy difícil. Pese a que nunca hubo los recursos necesarios para poder responder a las necesidades como la sociedad lo solicitó, indicó Naya Vidal, cerrarán fuertemente como ayuntamiento, pues se tienen buenas noticias. Vamos a cerrar fuerte, te voy a decir por qué circunstancia, y esta es una buena noticia, pues no nomás para la ciudadanía, para los trabajadores. Acuérdate que el último crédito que pedimos por allá en diciembre para cubrir por las prestaciones de fin de año, nos lo prestan a corto plazo, nosotros salimos en junio ya de ese préstamo, ese nos nos lleva a estar erogando cada mes, porque nos prestaron a seis meses, arriba de 35 millones de pesos, ese dinero va a entrar ya al ayuntamiento, vamos a terminar de pagarlo en junio, y para julio va a haber un poco más de disponibilidad, con eso queremos ponernos a mano con las prestaciones que todavía traemos pendientes por ahí con los trabajadores, y queremos reforzar lo de los servicios públicos municipales, esa es la percepción. Aun cuando las necesidades y carencias fueron apremiantes en el gobierno municipal, sostuvo el regidor Albiazul, la experiencia como regidor ha sido bastante alentadora. Yo en lo personal, pues a mí me han visto trabajando, comprando de mi bolsa muchas veces lo que se requiere, porque el ayuntamiento no tenía los recursos, y creo que en la medida en que cada regidor haya hecho eso, bueno, pues en la medida en que pudimos coadyuvar, yo en lo personal lo hice, porque no nomás es criticar, hay que proponer y hay que impulsar el remedio. Finalmente, a Pregunta Expresa, Naya Vidal respondió que aun cuando no fue seleccionado por su partido, el PAN, para formar parte de los candidatos en el presente proceso electoral, quiere decir que su capital político esté finiquitado. Mira, Eduardo Naya no se ha muerto, Eduardo Naya no se dio la oportunidad para buscar un puesto de la diputación, traíamos trabajo para eso, afortunadamente no hay obsesión, yo soy un agente con vocación de servicio, como creo que lo demostré, creo que aporté mi granito de arena para que la ciudadanía vea que cuando hay voluntad de parte de la persona que confían en él para ponerle un puesto de elección popular, sí se puede, sí se puede avanzar, ¿no? Y vamos a estar aquí, vamos a ver, la gente que trabaja se le abren puertas donde quiera, vamos a ver. ¿Está puesto y dispuesto? Estoy puesto y dispuesto para seguir trabajando.